Amigos de Impormac, el día de hoy les vamos a presentar esta retroexcavadora que nos acaba de llegar. Es de la marca Yondir, modelo 310K, año 2014. Cuenta con tracción 4x4, turbo y quita rotomartillo. Se encuentra en excelentes condiciones, lista para trabajar. Cuenta con su pintura original. Y con tan solo 4,108 horas. Para mayor información de esta o cualquier otra de nuestras máquinas, favor de comunicarse al 348-105-4591. Y recuerda, somos Impormac, tu mejor opción.